Bien amigos, estamos de regreso aquí en tu programa Espejo Público por Rocio TV Canal 16 específicamente ya cuando son las 12.39 minutos de la tarde estamos ahora en compañía de la reconocida actriz Ibe Domínguez que nos va a hablar sobre su obra de teatro nunca es tarde, ¿por qué Ibe? Nunca es tarde, nunca es tarde para reír, para gozar, para divertirse Así igualito, bueno primero muchísimas gracias por la invitación y segundo tú lo estás diciendo, nunca es tarde para reír, para comenzar, para llevar una vida saludable nunca es tarde para decirle a tu mamá y a tu papá cuánto lo quiere y nunca es tarde nace del momento más doloroso de mi vida porque bueno resulta que para nadie es un secreto que mi madre falleció no en el momento que debía partir y bueno yo estaba muy triste, me quería morir como le pasó a mi mamá y ella me dice mira no te vas a morir y ve del valle, vas a montar el gimnasio en el carro y mañana cuando te levante vas a empezar a escribir todo lo que yo te voy a decir y así nace, empecé a escribir, empecé a investigar, empecé a la musa que se dejara llevar luego lo poco que escribí después no lo podía descifrar pero llegué donde un amigo que es escritor y bueno escribió todas las páginas, las 25 o 30 páginas que tiene ya no es un monólogo, ya es una obra de teatro y feliz, feliz porque aquí en San Juan de los Morros es la segunda función la segunda ciudad que visito y bueno quiero que vean mi camisa mi camisa dice aquí nunca es tarde y arriba tiene algo que la ilumina que es una abejita el logo de mi Magdalena Jean Express es una abeja, ¿saben por qué? porque la abeja va de casa en casa llevando amor y dulzura y yo voy de casa en casa o de parque en parque llevando motivación, entrenamiento y amor y eso era justamente lo que quería mamá que yo le enseñara a todas las mujeres, a todas las personas que van a ir a mi monólogo que tienen que amar y respetar su cuerpo y que entiendan de una vez que nunca es tarde en mi monólogo, en mi charla o en mi obra de teatro como ya lo hemos terminado de definir vas a encontrar humor, motivación, reflexión, drama vas a reír mucho y vas a hacer remembranza de aquella mujer que recogía los bolivitas hace 20, 25 años atrás en la radio Rochella y que no quiere que vuelva a RCTV y que no quiere que vuelva a la Rochella entonces le puse un poquito de todo pero le puse entrenamiento ¿por qué le puse entrenamiento? porque bueno porque soy la primera actriz fitness y la que pica primero pica dos veces y como yo lo digo miren aquí hay 10 claras de huevo que me como el día 10, 15 claras o sea igualito se te va cayendo todo vas empezando a que si aquí ya no te gusta esta parte ¿por qué? porque ya tienes 40, 50 años yo lo digo a Vox Populi tengo 50 pero tengo unos 50 años bien llevado entonces bueno voy aprendiendo esto me ha ido de una cosa voy llevando a la otra tanto que mira aquí tengo a mi galán que es Joan del Jardín y tengo al primer comediante de la radio Rochella Johnny Cáceres o sea por eso ya es una obra de teatro y toda esta gente que me está viendo los invito este 18 de junio a la tasca, a la fuente ¿a qué? a que veas a la coloquial a la santa de Venezuela miren ahora ando así ve con mis guantes vestida deportiva no crean que esto es de mentira ¿no? esto es de verdad y entonces yo le digo a la gente pero ¿cómo haces? me pregunta pero ¿cómo haces para mantenerte? bueno primero tienes que amar y respetarte y segundo tienes que tener las ganas tienes que tener la motivación y todo eso te lo doy yo en esta obra de teatro de allí vas a salir con una tremenda reflexión de allí vas a decir es verdad lo que decía Ivette y vas a llegar a tu casa y tú te vas a dar cuenta que por qué desde ese momento que te pase una situación bien crítica bien dura yo te voy a ayudar esa es mi parte interesante Ivette también tenemos un actor que participa en esta obra ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿cuáles son esas expectativas? bueno mira mi experiencia fue mágica porque que Dios me haya puesto a esta mujer tan bella tanto de alma y corazón como siempre lo digo es mi madre que Dios me la guarde siempre y bueno me siento muy bien estando en este proyecto que Dios ella me da la oportunidad pero principalmente Dios como lo digo porque ella es la fuente de la motivación todos quisiéramos saber el rol que vas a desempeñar dentro de la obra bueno mira el rol desempeño varios roles desempeña varios roles sí él desempeña varios roles mira uno es en un momento parece como un chef pero para qué lo vamos a contar simplemente ustedes tienen que ir a ver por qué yo tengo mi colirio y por qué un actor o por qué un muchacho tan lindo tanto de fuera como por dentro que yo ande porque yo siempre me imaginé yo decía pero bueno si Norkis tiene a Xavier porque yo no voy a tener a mi colirio entonces bueno yo quería ese actor y Joander es el prototipo el muchacho que yo estaba buscando y después me encuentro con una persona que es como yo que habla porque tú sabes que los polos buenos se van uniendo y entonces eso es lo que me pasa con Joander ya yo me lo adopté dije que era el hijo ese que yo quería hace 20, 25 años atrás tiene 25 años y bueno la parte de la comedia Joander hace y también hacemos entrenamiento porque Joander también es preparador físico entonces en la parte de la comedia tengo a mi comediante productor manager director de la obra de teatro Johnny Cáceres y ves cómo ha sido la receptividad tanto de los medios de comunicación social y de la población guariqueña bueno aquí de verdad desde que me levanté a las tres y cuarenta y cinco en la mañana dije bueno ya estoy allá en el guarico ya ahorita viene el maracucho con unas arepas un queso rallado no importa que estés a dieta mañana voy a para el magdalena y los rebajos feliz feliz de verdad que a Dani que es mi productor que me contrata aquí muchísimas gracias de verdad que la atención ha sido lo máximo mi maracucho lindo que me lleva me trae por cierto me halla unos pollitos y una carne para allá para Caracas porque no hay entonces ya hay cuatro y me los va a llevar la novia de Dani el socio de Dani de verdad muchísimas gracias lo único fastidioso es que bueno siempre me están buscando un baño porque siempre estoy tomando agua y siempre voy al baño entonces tú sabes hay que mantenerse manitas son 10, 15, 14 vasos al día en cuanto a los precios de las entradas donde podemos adquirirlas puntos de contacto mira los precios de las entradas no los manejo yo porque eso lo maneja directamente pero las entradas pueden estar a la venta ahí está léelo yo Ander ahí está mi afiche que me lo voy a llevar para Caracas porque es el segundo afiche y quiero conservarlo espectacular si mi amigo Dani me lo guarda él me dijo que sí porque bueno lo quiero conservar lo voy a montar lo voy a montar está espectacular las entradas están a la venta en centro ¿qué? las entradas Universo Oriental Dani Donaire De Los Morros Universo The White Phoenix The White Phoenix Soulway Multicopia CA y Aguas Express y los teléfonos para más información 0424 la previsión no me ha llegado todavía 368 5913 y 0424 358 357 8204 8204 viste ya la ibas a echar a perder otra vez entonces ya saben a las 8 de la noche usted tiene que ir a Tascala Fuente porque de verdad va a aprender va a reír va a reflexionar se va a motivar y va a llevarse una tremenda lección para su casa porque Ibex Domínguez se convirtió en la primera actriz fitness de Venezuela porque muchas actrices la apoyaron cuando salió con este proyecto de Magdalena Jean Express y bueno yo dije un día ya llegó el momento de girar llegó el momento de sentarme llegó el momento de hacer mis líneas para mi obra de teatro y ya llegué aquí a Huarico espectacular no me quiero ir sin comerme la carne en vara Ibex allí el público que va a asistir a esa obra le vas a dar algunos trucos para mantenerse como estás tú por supuesto por supuesto sí mira tengo hasta ganas de imprimir la receta de las panquecas y de verdad regalárselas de verdad que sí yo la reparto sí para que yo ande la reparta de verdad que sí porque sí claro yo creo que si yo tengo una información lo más lógico es que esa información yo la dé al universo sí ok perfecto este también sería una opción porque este domingo es el día del padre así que invita a toda la comunidad san juanera al público para que asistan y pueden comprar esta entrada todos esos padres o todas esas madres no se vayan a poner celosa de esta coloquial que tiene 50 años hey yo no estoy buscando novio yo estoy buscando es que mi obra de teatro enseñarles que nunca es tarde ok usted va a comprar la obra de teatro y después le dice oye que ir conservada está ahí Bec Domínguez oye vamos a hacer como hace Bec Domínguez así que nunca es tarde para que usted se compre la obra de teatro y vaya atasca a la fuente este jueves 18 a celebrar conmigo con la coloquial la vieja fitness de Venezuela me están preguntando me están preguntando por allí los precios de las entradas los precios de las entradas Dani ok 6.50 general 8.50 vía y ya lo sé pronunciar que talco te espero como se dice san juanero san juanero te espero san juanero para que vayas a mi obra de teatro nunca es tarde este 18 de junio en Tazca la Fuente y una cosa muy importante tú sabes que yo esto siempre lo cuento porque cuando yo estaba en Maturín que yo quería ser artista que ya yo tenía ese gusanito yo le decía a mi mamá voy a ir ahí a a la Casa de la Cultura justamente donde me presenté este y voy a ver que artistas llegaron yo después me devolvía para mi casa y no me llevaba ningún autógrafo ni una foto pues yo hago todo lo contrario ¿sabes por qué? porque uno tiene que dar al universo y tiene que recibir yo después que termino la obra de teatro usted se espera que yo me tome un vaso de agua vaya un ratito al baño y yo salgo a tomarme toda la foto y todo lo todo lo que usted quiera conmigo los abrazos los besos a Joander que tiene esos chocolaticos ahí este todo todo lo que usted quiera ¿por qué? porque yo siento que ese es el contacto del artista con el público ¿entiendes? tú no puedes perder ese lado humano y ese lado humano te lleva a tener ese abrazo esa gente que te admira y que bueno ahora sí está en San Juan le toca a los sanjuaneros y Bec y en cuanto al vestuario ya has hablado desde tu camisa ¿quién están colaborando contigo? maquillaje peinado mi vestuario me lo me lo me CNG este mi melena porque todo el mundo sabe que mi melena no es mía son unos gatos unos gatos Sammy Hans y mi vestuario de mi obra de teatro mis camisas nunca es tarde Dolphin Accesorio y mi proteína muy importante mi proteína es evolución la proteína de la coloquial perfecto bueno ya soy una publicidad claro después de vida y bueno ya saben 18 de junio nos esperamos en Tascala Fuente no dejen de verlo no dejes que te lo cuentes porque de verdad que vas a reír vas a disfrutar y vas a reflexionar y por supuesto no te vayas ahí en tacones eso es mentira la gente le gusta estar así mira ve en ropa deportiva vete cómodo porque vas a entrenar conmigo y te voy a tener te voy a dar unos tips como mantener así los glúteos apretaditos ok nunca es tarde tu mensaje para finalizar bueno mira tienen que ir a ver esta obra porque esto es esto es mágico como siempre se lo dije ve es mágico que yo llegara a su vida y bueno tengo que hacer un entrenamiento con esas muchachas esos muchachos allá en esa obra de teatro no se van a quedar sin hacer ejercicio y todos aquí se preguntan ¿cómo llegaste a Ive? ¿cómo fue ese camino? ese transcurrido bueno mira es un camino largo ¿entrenabas con Ive? es un camino largo pero a través corto porque es un contacto del teatro que ella estaba solicitando a un chico para la obra y me dice que vaya a ver cuando le toca cuando alguien le toca mira este es en la China en Perú le tocó a él justamente y cuando lo vi le dije a mi productora a mi manager él es él es el tipo después cuando lo veo vestido con la ropa como me lo imaginaba como como iba a ser guau como en el corbatín este es el muchacho ¿entiendes? entonces hablamos con él yo Ander enamórate del proyecto este cásate con este proyecto porque de verdad no me gustaría repetir con otro muchacho me gustaría que él siempre se quedara porque el que se comió las verdes se tiene que comer las maduras ¿entiendes? entonces vamos ya es la segunda ciudad ya tenemos siete ciudades hasta los momentos están por confirmar dos más y bueno y así vamos ¿entiendes? así vamos nos están llamando de los teatros de Caracas pero bueno tenemos un manager que no quiere hacer temporada que es estricto que no quiere hacer temporada en Caracas bueno él sabrá y yo como su representada me tengo que dejar llevar ¿próximos proyectos? próximo proyecto libro nunca es tarde y mi recetario nunca es tarde la novela que va a salir ahorita y ve la novela tiene que mira ustedes saben que como no hay novelas entonces van a repetir todas las novelas entonces viene Carita Pintada ahí te vas a encontrar con una Ibe Domínguez un poquito mala una mujer que personifica a Jade que le hace la vida imposible a la protagonista Hilda Brand no te lo puedes perder por Televen Carita Pintada entonces bueno eso de una u otra forma hace que nosotros los artistas nos sigamos manteniendo en los corazones del televidente claro que sí bien amigos agradeciendo a la actriz Ibe Domínguez y también al actor que se hacen presentes el día de hoy aquí en Rocio TV así que finalizamos la presente emisión del día de hoy de tu programa Espejo Público por Rocio TV Canal 16 así que continúen ahora disfrutando de la excelente programación de Rocio TV chao chao nunca es tarde Un saludo de la semana No Gracias por ver el video.